Amigos, me he roto una pierna. No puedo moverme. ¡Están en la roca! Acaba con él. ¿No está muerto? ¿No le has dado? Ha dado a su caballo. Acaba con él antes de que se levante. ¡Slim! ¡Intenta llegar a las rocas! ¡Cúbrete, Davy! ¿Qué pasa? ¿No está muerto? ¿Qué ocurre? Si llega a las rocas, no podremos darle. A menos que bajemos. ¿Qué rocas? ¿Por qué no disparas? ¿Qué está pasando, Ned? Vamos, dispara. ¡Will! ¡No podréis esconderos durante toda la vida, cabrones! Yo no soy muy bueno con esto. ¡Escóndete tras las rocas! ¡Sigue, Davy! ¡Las rocas! ¡Inténtalo! ¿Le has dado? ¿Dónde está? ¿Cuántas balas me quedan? Ned, maldita sea. ¿Cuántas balas me quedan todavía? Dos. 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 ¡Cabrones! ¡Sigue, Davy! ¡Sigue, Davy! ¿Le has dado ahora? Haz algo y cárgalo. ¡Slim! Has fallado. Le he dado. ¡Me han dado, chicos! ¡No está muerto! Tal vez sí, tal vez no. Creo que le he dado de lleno. ¿Crees que va a morir? ¿Le hemos matado? ¡Me han dado! Sí. Le hemos matado. Eso creo. ¡Me muero, amigos! ¡Así no volverás a cuchillar a una mujer, gilipollas! Dios. Tengo mucha sed. ¡Slim! ¡Slim, tráeme! ¡Tráeme agua, por favor! ¡Por favor, Slim! ¡Me estoy desangrando! ¡Dame agua, por favor! ¡Vamos! ¡Dale un poco de agua, maldita sea! ¡Dame agua, por favor! ¡Slim! ¡Por el amor de Dios! ¿Queréis darle un poco de agua? ¡No dispararemos! ¡No nos vais a disparar! ¡No! ¡Aguanta un poco! ¡Ahora mismo voy! ¡No disparéis, cabrones! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¿Le han dado agua? Sí. ¡George, Johnny, le han dado! ¡Baby, resiste un poco! ¡Aguanta, por favor! ¡Baby, no, no! ¡Hijos de puta, habéis matado a Baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!